La Hora de Maquiavelo Para conocer a los que están detrás del poder Hola, hola, qué tal, buenas noches, bienvenido a esta nueva Hora de Maquiavelo Usted ya sabe que este es el espacio en el que desde hace ya más de 13 años Estamos tratando de mostrarles cómo trabajan los que llamamos maquiavelitos No son otra cosa que asesores de políticos, de empresarios Que trabajan sobre la imagen, sobre la opinión pública En esta Hora de Maquiavelo lo que más nos preocupa normalmente Es la comunicación política, el marketing político, la estrategia Ahora, ¿de qué sirve hablar de marketing, estrategia electoral? Si después te afana la elección con fraude En Argentina no es nuevo el fraude, pero es evidente que va en aumento Y es evidente que la oposición se empezó a dar cuenta que ese tema era un problema Yo recuerdo haber hablado con muchos políticos Y yo les preguntaba, pero ¿ustedes no creen que hay mucho fraude? Y te decían, no, no, dos puntitos, tres puntitos, que es una barbaridad Pero, ¿solamente dos o tres puntitos? Yo vuelvo a contar la anécdota, creo que la conté 50 veces La vuelvo a contar Que en la elección de 2011 La primera vez que se pusieron en práctica las PASO Estas primarias al cuete que tenemos Las bocas de urnas del kirchnerismo Decían que Cristina había ganado la PASO con el 45% Perdón, 45% Cuando el entonces ministro del interior Randazzo salió al podio a las 10 de la noche Habló de 50% Esto no lo decían las bocas de urnas del kirchnerismo Después en la elección, en octubre de 2011 Esas mismas bocas de urna hablaban de 48% Randazzo anunció 54% Es un poco más ¿Qué tuvimos en el medio? Bueno, tuvimos una nueva reforma de los documentos 18 meses después de que Randazzo reformara el DNI Por esta buena idea, ¿no? Del librito y tarjetita La tarjetita para salir todos los días a la calle El librito para La libretita para llevar a votar ¡Up! A los 18 meses apareció un nuevo documento Normalmente los cambios de documento con el avance tecnológico Se van cambiando cada 20, cada 10, cada 15 años No cada 18 meses Y de repente aparece un documento Que cuando vas en tarjeta y vas a votar y te dan un troquel ¿Qué es el troquel? Otro elemento que ayuda al fraude Como también en todas las reformas que fue haciendo el kirchnerismo Facilitó el fraude Por ejemplo, ampliar la cantidad de mesas Claro, menos trabajo en esa mesa para los fiscales y para las autoridades de mesa Pero mucho más difícil fiscalizar para la oposición Las PASO Son otro elemento que obliga a la oposición a movilizar un aparato enorme Todo eso son pequeñas modificaciones que facilitan No digo que sean un fraude en sí Pero que facilitan que se haga fraude Y no cambiar por supuesto el sistema de boleta ridículo que tenemos Que se llama la boleta robable Yo la llamo así Que se podría haber cambiado en tanta reforma que se hizo Y que solamente existe en Argentina Y crece el artilugio de fraude más fácil Robar las boletas de la oposición Con todo esto y nos preguntamos Tanto marketing electoral ¿Para qué? Si hay fraude Y nos vamos a preguntar ¿Cuál es la chance que tiene realmente la oposición? El pro Si quiere masa De ganarle al oficialismo A pesar de eso ahora en octubre Quédate La hora de Maquiavelo Tenemos una legislatura Más participativa Más comprometida con la ciudad Esto es parte de lo que hicimos Y queremos compartirlo con vos En la legislatura Trabajamos para que la ciudad Tu ciudad Sea la que soñás Y la que soñamos todos Vení Te invito a que la conozcas Y la que soñamos con vos Y la que soñé ¿Soñé tú? Gracias por ver el video. La Hora de Maquiavelo La Hora de Avellaneda Había sido intendente de Avellaneda Incendió un cajón con la UCR El acto del obelisco Que dicen que en realidad fue más simbólico Que otra cosa, que ya la elección estaba jugada La tendencia estaba, pero bueno Todo con ayuda En una dirección Ahora tuvimos esta semana La muerte de este militante Radical Acá tenemos Jorge Velásquez Un muchacho que Murió de un varazo Mientras repartía la boleta Del radicalismo Y la presidenta El jueves En su primera cadena después de mucho tiempo Diciendo que no, pero si este muchacho Era afiliado del Tupac Amaru La organización esta De Milagro Sala Claro Más allá de que Era cierto Nos venimos a enterar de dos cosas Primero que la presidenta mintió Porque el hombre era El muchacho era un afiliado radical Y para peor Nos enteramos ahora en Buenos Aires Que es una práctica común Que si querés ir a la escuela En Jujuy Si es una escuela controlada por Milagro Sala Como toda la provincia está controlada por ella Te tenés que afiliar a su movimiento Lo cual es doblemente grave Yo digo, parece que podría ser Una especie de cajón de herminio Que la oposición no sabe aprovechar Mira, la primera reflexión es institucional Porque lo que quedó al descubierto Mucha gente ya lo sabía Por las investigaciones periodísticas Es que aquí se desbordó por completo La relación presidencia de la nación Gobernador, intendente Es decir, si le otorgaron los recursos A una agrupación política Que supuestamente No tiene que ver con el Estado Y funciona como un ejército Paraestatal Incluso hay una Una tuitera oficialista Bueno Que hasta admitió Que Milagro Sala Supuestamente tiene 10.000 Paramilitares armados Es terrible Hace mucho que se habla De la circunstancia Digamos, de que la Tupac Amaru Maneja armas La verdad es que No hay pruebas concretas al respecto No, más allá de la muerte de este muchacho Y un par de muertes que hubo en los últimos años Pero nunca ha habido un asalto armado Yo creo que acá El eje de la discusión tiene que pasar por otro lado Estamos hablando de una muerte Que se produce en medio de elecciones Para mí es una muerte política Más allá de si era militante O era un funcionario político Creo que si estaba afiliado o no Es un detalle secundario Estamos viendo como si existieran muertos buenos O muertos malos O asesinos buenos y asesinos malos Y este gobierno Ha dado bastante muestra de eso Hay algunos asesinos Que son la gloriosa juventud O son fantásticos revolucionarios Y otros son los asesinos Que tienen que estar presos Y otros que salen con la cacerola Son de la CIA Che, perdón que No los presenté No los presenté En sociedad Lucho Bugalo Está acá fundamentalmente Porque además de trabajar En la coalición cívica Es uno de los fundadores De esta red Ser fiscal Que es una ONG Que bueno Que trata de velar Porque haya más transparencia Y que haya fiscales En las urnas Y por supuesto Roberto Varga Que casi necesita presentación El hombre es Además de periodista Consultor Y asesor De unos cuantos políticos Y bueno No Es una oportunidad Para la oposición De decir Miren A lo que Yo no digo Para que Kirchneristas se convenzan Y lo voten a Macri o a Massa Eso no va a pasar El que Kirchnerista va a votar A Scioli Punto Pero para que El que no lo es Entienda La gravedad De la situación Y se produzca Algún tipo de voto útil Para terminar con esto Si Yo creo en primer lugar Que tratar de buscar La ventaja política Digamos En el juego electoral De esto Entramos en un terreno Que es medio complicado Yo creo que si Es una oportunidad Para demostrar Lo que es el gobierno Digamos Para demostrar Aquellas situaciones O acciones Que hace el gobierno Que por ahí Son fáciles O difíciles De explicar a la gente Que por ahí No entiende Justamente lo que decía él Tupac Amaro Es una organización Paraestatal Es un estado Que va a la par De las instituciones Con un presupuesto Además Yo la otra vez Escuchaba Como mil millones De pesos Por año Le da al gobierno Nacional No sé cuánto Le pagará El gobierno provincial Con lo cual Debe tener Un presupuesto Casi tan grande Como toda la provincia Sí Y insistimos con esto Más allá De las disputas Que se puedan dar En el terreno De la política Digamos Lo que me parece Muy peligroso Es andar tirándose Con muertos Porque ya Hablamos De otra dimensión Una cosa Es una zancadilla Una operación De prensa Pero La Argentina La verdad Es que Se ha dado De vez en cuando Algún baño De sangre Y no Terminan bien Esas experiencias Entonces Obviamente En eso Ser muy Tajante Y poner límites Muy rápidos No sea cosa Que lo que nosotros Describíamos Como una Farsa De los 70 Donde ahí sí Corrió mucha sangre Como que Como que esta etapa Este gobierno Es como una especie De farsa De los 70 Que después Se termine convirtiendo En una réplica Es que A ver Esto puso En evidencia En un caso extremo Lo que sucede En época de elecciones En el conurbano Hay muchos fiscales Tanto sea de la red O partida ellos Que no pueden ingresar A los colegios Porque lo sacan A punta de pistola Eso es muy grande Esto pasa En la matanza En todo lo que es La tercera sección electoral Es muy grave Y no llega a un extremo Primero Porque no se hacen las denuncias Porque la gente está indignada Y termina siendo algo normal Una irregularidad De costumbre Durante el proceso electoral Pero yo creo Que llegamos a un extremo Donde se empiezan Por un muerto Después siguen dos Después siguen tres Siguen cuatro Y tenemos ejemplos En Latinoamérica Que arrancaron De la misma manera Y hoy lo podemos saber El caso Venezuela Es un caso Que es el próximo paso De los que nos toca a nosotros Y esto se sigue profundizando Como ellos quieren Creo que digamos Esto es Por lo menos una alerta De poner un parate Es muy grave Esto Es tomar conciencia Todos los espacios políticos Más allá si es oposición O oficialismo Creo que es un muerto político Y bueno No puede estar pasando Y sobre todo No puede existir Una estructura Que vaya al costado De las instituciones Porque llega un momento Que choca los intereses Entonces cuando choca los intereses Termina ganando El que más fuerza tiene O el que más termina Que apunte pistola Termina y... Claro En el caso De los fiscales Que no pueden ir Al conurbano Sobre todo Algunas zonas De la llamada Tercera sección Que es en definitiva El oeste y el sur El lejano oeste La Matanza Todos esos distritos Que tienen muchísimos votos Y a los que en general A los otros partidos Les resulta impenetrable Prácticamente Pero si realmente Y yo escuché En muchos casos Se los saca De los locales De votación A los fiscales De la oposición A punta de pistola Es muy grave Esta semana Tuvimos un caso Único en la historia Para mí Que es Que un político Peronista Importante Como fue el caso De Felipe Solá Que nada menos Que fue gobernador Uno de los líderes Más importantes Del peronismo Salió a denunciar 140.000 Votos Fraudulentos Ahí hay que ser cuidadoso Diego Te explico Por qué Porque me parece que Y ya ahí Si querés Entramos en un terreno Más De análisis político De estrategia Y de lo que pasó En la elección La verdad Es que los Tres candidatos A gobernador Sacaron menos votos Que sus presidentes Aníbal Fernández En la suma Con Domínguez Sacó casi 150.000 votos Menos que Scioli El que menos votos Sacó con referencia A su candidato Presidente Masa Masa de la Sota En esa sociedad De una Fue Aníbal Eh perdón Solá 200.000 votos Y María Eugenia Vidal Es la que Más cerca Estuvo Pero aún así Estuvo 100.000 votos Abajo Abajo De los votos De Macri Y Lita No de Macri Técnicamente Sino de Macri Y San Carrió A pesar de que Ella era candidata A gobernadora Unificada Por eso Ella hace 30 puntos Casi Cuando Macri En la provincia Creo que hace 27 Ella hace 3 puntos Más que Macri Pero en la suma De los votos Presidenciales Ella hace 110.000 votos Menos Hay varias lecturas De eso Una lectura dice Que mucha gente En esas listas Sábanas Interminables Lo que hizo fue Ir con la boleta Presidencial Y no votar Al resto De las listas Porque los cargos A Parla Sur Por ejemplo También tuvieron Menos votos Que los presidentes Esa es una O sea Como que la gente Cortó y cortó A lo bestia O sea Ya que cortamos Va Bum Otra explicación Que es muy difícil De saber La verdad Es que no se puede Saber Científicamente Es si Si los últimos 10 días Del Frente Para la Victoria Que a mi gusto Fueron malos Electoralmente Por el tema La nata Por la cuestión Económica La inundación Ya estaba en marcha Ya había explotado La inundación No tuvo Cierto impacto En la provincia De Buenos Aires Y en los cortes De boletas Es decir Habría que preguntarse En la elección De Aníbal Con Domínguez Como hubiera salido Sin el episodio De la nata O no Claro, la gran pregunta es Si Aníbal Que ahora es El candidato A gobernador Del kirchnerismo Y probablemente Sea el próximo gobernador De la provincia De Buenos Aires Si le va a quitar Votos nacionales A Scioli Si, está comprobado Y ya te dejo Perdóname Que los cortes De boleta En gobernadores Son en el sentido Mínimos Mínimos Uno o dos puntos Está en el medio La lista de gobernadores Está en el medio De siete Obleas Prácticamente Es muy difícil Son siete cuerpos De boleta Muy difícil eso Yo creo que hubieron Varios factores Primero que Hay un 40% Electorado Que no fue a votar Comparado con Estas elecciones Es un 10-15% Más que estas elecciones Creo que No sé por qué motivo No fueron A ver si puede ser Una Fueron menos De 70% Del electorado Cuando el promedio En una mala elección Es 75 Y en una Muy buena Con mucha asistencia Yo creo que terminó Más arriba Que eso Diego Termino más arriba Lo sorprendente En la previa En forma de protesta Digamos Y yo creo que es un error Porque justamente No votando Para azul Van beneficiando Que mujeres Como Milagro Salas Terminen quedando Teniendo posibilidades De ingresar Milagro Salas Va a ser parlamentaria Del Mercosur Además Creo que es un error Garrafal No votar En forma de protesta Es todo lo contrario La mejor forma de protesta Es votar Y además de votar Ir y fiscalizar el voto Cuidar Que no se roben la elección Porque esos 3, 4 puntitos Que vos decís Que pueden Son A ver Si uno vota por el partido A Vos no querés que tu voto Se lo contabilice en el partido B O sea Si uno lo piensa A nivel porcentaje Parece un número vago Pero si vos lo contás A nivel de votos Ese porcentaje Cuántos votos son Son cientos de miles de ciudadanos Que le robaron la elección Claro De a quien habían elegido Y insisto Yo también creo Que a pesar de que yo también Estoy convencido Que esto del Parlasur Es una ridiculez Pero bueno Si le vamos a dejar El Parlasur Solamente A los ñoquis De la Cámpora O de Milagro Sala Bueno Tengamos nuestro ñoqui Por lo menos Acá Diego Con respecto a lo que vos preguntás Que va a pasar Nunca Como en esta elección Me da la impresión Que se necesitan Estrategias diferenciadas Es decir El que vaya con discurso único A los 24 distritos Se equivoca radicalmente Y puede perder la elección Se necesita una estrategia Muy puntual Para cada distrito Es una elección Muy rara Cómo se votó Scioli En la provincia de Córdoba Hace 14 puntos 4 puntos menos Que a Castelo Que ya había hecho Una elección floja Y Córdoba Mucho más El kirchnerismo No saca Córdoba es profundamente Antiquillerista Y el kirchnerismo Paga el precio Del largo conflicto Con el campo Y con la discriminación Impositiva Pero Por ejemplo En Santa Fe Donde El macrismo Estuvo rozando La gobernación Que ya podemos discutir Por qué Por mil y pico de votos Bueno En fin No quiero entrar en eso Pero cómo se explica Que Scioli gane La provincia de Santa Fe Solo se explica Por el tándem Con los socialistas Entonces es una elección Muy rara En la tercera sección electoral Del Gran Buenos Aires Sí Que son como Cuatro millones de votos Claro Ahí Hace una elección floja El Frente para la Victoria Entonces Los equipos de campaña Acá van a tener que estar Muy aceitados Y aplicar estrategias diferenciadas Y ir a comer en caladeros Que no pudieron comer Para mí Uno de los De los De los Incógnitas Y esto es un poco De información también Es el comportamiento Del voto De la Sotamasa En Córdoba Que es Nueve puntos Del padrón nacional De los cuales La encuesta Que yo vi Que se hizo Después de las elecciones Dicen que De cada 10 votos De ese frente 6 va a retener O se van a ir a Macri 2 van a poder retener Massa Uno solo O sea Va a haber entonces Mucha polarización Mucha Porque eso lo va a correr A Macri Ya dos puntos porcentuales Por arriba De 30 lo va a correr Solo con el voto De la Sota Con el voto De Córdoba Sí, sí Con el voto de Córdoba Ahora También podemos preguntarnos ¿Puede Daniel Y el Scioli Recuperar votos Del Gran Buenos Aires? Que es su caladero natural Por eso digo Va a ser una campaña Habría que ver Cómo impactó finalmente Y cuánto va a quedar Cuando lleguemos a octubre El tema de la inundación Y el otro No es un cajón de arminio Pero el otro papelón Que fue el viaje A Italia Que fue y volvió en el momento Hacemos una mínima pausa Y vamos a preguntarnos Insisto Todo el marketing político Y toda la estrategia Bla, bla, bla Que analizamos en la hora De Maquiavelo No sirve Si hay fraude Ahí venimos La hora De Maquiavelo El mundo necesita Compartir más momentos mágicos Alimentalos con Arcor ExxonMobil Líder en tecnología Para la operación segura Y eficiente De recursos no convencionales De gas y petróleo Está contribuyendo Con el progreso del país Desde sus operaciones En la provincia de Neuquén Aprender es mucho más que estudiar Universidad de Arte Interamericana www.uay.edu.ar El futuro sos vos ¿Querés descubrir Dónde nace el tango Que se escucha en todo el mundo? Del 14 al 27 de agosto Vení a disfrutar Tango Buenos Aires Festival y Mundial Encontrá toda la programación En buenosaires.gov.ar Barra Festivales Buenos Aires Ciudad En todo estás vos La hora De Maquiavelo Bueno, nosotros estábamos Justamente hablando ¿Cuáles fueron los tipos De fraude más comunes? Por supuesto el más común Siempre es el robo de boletas Es el más fácil Además porque una vez Que se acabaron las boletas Ya no hay como votar al partido Pero hay Trucos como el voto cadena Hay fraude anticipado Por ejemplo El fraude Que es Decir que los chicos De 16 y 17 años Pueden votar Pero si vos tenés Domicilio en capital No te ponen en el padrón Si vos tenés domicilio En la matanza Te ponen en el padrón ¿No? Cuento el caso De mi hija por ejemplo Que tiene su documento Hizo todos los trámites Todo perfecto Pero ella como tiene Domicilio en capital Y en el barrio de Belgrano No está en el padrón No puedes votar Otras compañeras Que viven en otros lugares Pueden votar Es un tipo Típico Típico Tenemos la despareja Asignación de recursos El uso de la cadena nacional De los medios O sea que también Contribuyen A la posibilidad De instalar un candidato Y yo también haciendo fraude También En definitiva No es simplemente El robo de boleta También instalar un candidato Que ya ganó 6 meses antes O 4 meses antes Cuando todavía No se sabe El resultado final De la elección También es una manera De torcer De condicionar Esas digamos Son picardías No pero bueno La sumatoria de picardías Es un fraude El robo de boleta En una mesa No pasa nada Pero en mil mesas Pasa Metes un concejal Un intendente Un senador Diputado El voto cadena Que es un complejo Mecanismo Por el cual Ellos se aseguran Que los muchachos Que van arriendo En la Villa Miseria Terminen votando Lo que ellos quieren Si incluso precisamente Nosotros Desde la sede De la red Ser fiscal El domingo De la elección Tenemos un centro De atención Al ciudadano Donde recibimos Tanto sea Denuncias de votantes O de los fiscales Que están capacitando Y mucha gente Le llamó la atención Que iban a votar Y a entregar un sobre El año 2013 Claro O sea Si bien después Se terminó aprobando Que el sobre Siempre y cuando Tenga la firma Del presidente de mesa Y los fiscales Termina sirviendo Ya estaba armado Pero uno A ver No hay presupuesto Para imprimir sobres Que sean del 2015 O sea Dejó abierta Una posibilidad Que si alguien Tenía sobres De antes Y podía falsificar Alguna firma Y demás O sea Tenía la posibilidad De hacer un voto cadena Dicen que hay una forma De antídoto Contra el voto cadena Que es que los fiscales Cambien el color De la birome Permanentemente Para que el tipo Que venga con el voto Con su firma Que no sea de hace Cuatro votos atrás Sino que sea el último Si pero justamente Ahí partimos Siempre y cuando Votenca fiscales Si vos tenés un solo Presidente de mesa Y ese presidente de mesa Es un afiliado al partido Porque desde la última Reforma que se hizo antes El presidente de mesa No podía ser afiliado A un partido político Hoy si Hoy si lo puede ser Entonces si Primero Quién decide Quién es un presidente de mesa Presidente de mesa Segundo Esa persona que decide Tiene la posibilidad De saber si son afiliados O no De por sí Que el primer presidente de mesa O otra que pasa Han faltado un montón De presidentes Autoridades de mesa No se han presentado Fue altísimo El nivel De ausencia Entonces Los Militantes De ciertos partidos Están a primera hora Sentados Parados En la punta de la fila Y son el primero Que tienen la posibilidad De ser fiscal O presidente de mesa En ese caso O sea La cadena es muy larga No es solo Una Una forma De hacer De cometer irregularidades Cuando vos Empezás a sumar A sumar A sumar A sumar Y lo que contaba Y lo que contaba Felipe Solá Que era terrible Decía Él había contratado Fiscales Que se los dieron vuelta Con plata Evidentemente No eran muy militantes Que digamos Y que los mismos Fiscales que él Había contratado Firmaron Este Firmaron Actas Donde por ejemplo Él tenía cero votos ¿No? Entonces se supone Que algún voto El propio fiscal Quizá votó ¿No? O sea Es evidente Sí Es evidente también Que lo que se necesita Es fiscalizar una elección Exactamente Los partidos Tienen que tener Una estructura De fiscalización Importante Pero yo conozco gente Amigos Que quisieron fiscalizar Para algún partido Se inscribieron Y le dijeron No, gracias Tenemos Memo Sí Igual hubo un Ahí Sobre todo En el PRO Hubo un error No sé si fue comunicación O ellos argumentan A que le robaron Le pincharon la base de datos Que justo el día antes De la elección A un montón de fiscales Llegó un comunicado Diciendo No te necesitamos ahora Sí te vamos a volver A comunicar Para octubre Cuando nosotros Consultamos el PRO Ellos no tenían ni idea De lo que había pasado Después empezaron a ver Y aparentemente Le habían Hackeado la base de datos Yo creo que Primero es importante Hoy justo cuando hablábamos Que los Cuando él hablaba Que los candidatos Tienen que ir a las provincias Y ir cambiando el discurso Buscando Vemos que las necesidades De las provincias Son distintas Hay que segmentarlo al discurso Yo creo que justamente Y hay una frase Que me voy a ir A un gran tirano Que la verdad Que no es como tomar un ejemplo Porque decir la frase No importa quién votes No importa cómo votes Ni cuándo vote Ni en dónde votes Solo importa que cuenten los votos Es una frase de Stalin O sea creo que el tema está ahí Hay que contar los votos Hay que cuidar los votos Y si los ciudadanos No participan No se involucran Y participan No podemos dejar Esa responsabilidad Porque ya sabemos Para qué lado Y hay que acertar Con el discurso Hay que tener un discurso De conquiste Y que cautive Además que sea coherente Porque si no es muy difícil Si decimos Que ahora queremos Mantener esta tal aerolínea Hay que acertar Teniendo 20.000 tipos Varados ahí Si ahí tenemos un problema Pero Yo termino con esto Si El 8N De 2012 Fue aquella famosa Manifestación En donde Se calcula que hubo 800.000 Argentinos En las calles De todo el país Protestando contra el gobierno Si se repite Un 8N En las urnas Que esos 800.000 Argentinos Y mirá que te digo 800.000 No 100.000 Sino 800.000 O sea Que vayan De a De a De a Dos o tres por mesa Si se repite eso Se va a poder fiscalizar Y Si A las Los locales de votación Tan temidos De la matanza En donde te sacan Y esto es cierto Lo que decía Lucho Guala A punta A punta de pistola Van En vez de 10 20 tipos Van 500 No los van a sacar A punta de pistola No pueden Entonces Depende de que La oposición Logre Convencer A la gente Que tienen que salir A la calle Que es su única Última Probablemente Última oportunidad Para protestar Después no te quejes Si la Argentina Se convierte en Venezuela Es la última oportunidad Ese día Ese domingo Lucho Bugalo Muchas gracias Roberto Varga Y usted Siga En la hora de Maquiavera Chau Chau Chau